Hola, amigas y amigos, les damos nuevamente la bienvenida a esta plataforma virtual de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en la que realizaremos la segunda de un ciclo de conferencias sobre la contingencia en tiempos de pandemia. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal FCFM UChile TV de YouTube. Mi nombre es Zafiro Fleming, soy periodista de la Subdirección de Comunicaciones de la Facultad y seré la moderadora de esta actividad. En esta ocasión les presentamos la conferencia Cuarentena en Chile, ¿estamos aplanando la curva? En las crisis sanitarias, las medidas de prevención son fundamentales para reducir los riesgos dentro de la población. En esta pandemia de COVID-19, el confinamiento ha sido la estrategia más utilizada en los diferentes países afectados. Cuarentenas totales, parciales, con mayor o menor restricción, toques de queda, entre otros. Todas medidas tomadas según los datos que cada territorio maneja con el objetivo de evitar la sobrecarga de sus respectivos sistemas de salud. En nuestro país se ha optado por una cuarentena dinámica para aplanar la curva de contagios que aún no llega al nivel más alto. ¿En qué se basa esta estrategia? ¿Ha sido la mejor decisión? ¿Se han obtenido los resultados esperados? Para hablar de este tema, hemos invitado a dos expertos en estas materias, María Paz Vertoglio y Marcelo Olivares. A través del chat de nuestro canal de YouTube, FCPU Chile TV, estaremos recibiendo preguntas para nuestros panelistas. Esta conferencia constará de 15 minutos de presentación de cada invitado, luego 20 minutos para responder preguntas y posteriormente finalizaremos con un par de minutos de cierre. María Paz Vertoglio es kinesióloga de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica y magíster en biostatísticas de la Universidad de Chile. Es académica de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Sus líneas de investigación se enfocan en los temas relacionados con los factores de riesgo, epidemiología de enfermedades transmisibles y no transmisibles, analizando estrategias de control político y social que permitan enfrentar los desafíos de la salud pública en el país y en la región. Actualmente es doctoranda de la salud pública de la Universidad de Chile. María Paz, puedes comenzar. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a participar en estos interesantes foros. Voy a compartir mi pantalla en este momento para poder... Bien, vemos bien ahí mi presentación. ¿Ven bien ahí? Perfecto. Bien, muy honrada con la invitación. Me toca partir con este tema, un tema un poco conflictivo en relación a evaluar políticas públicas y a evaluar el impacto de estas políticas en nuestra población. Vamos a hablar entonces cómo han sido las estrategias de control de esta pandemia de enfermedad COVID-19 a nivel internacional y también a nivel nacional. Primero voy a tratar de dar un mensaje de esperanza dentro de los temas tan terribles que a nosotros nos toca revisar día a día, pero efectivamente todavía tenemos mucha capacidad social y política de poder cambiar el curso de esta pandemia. Y no es el tiempo en este momento para los miedos, sino que es el tiempo para los hechos y el tiempo para la ciencia, no para los rumores. COVID-19 efectivamente nos está quitando mucho, pero también nos está dando algo que es muy especial, que es esta oportunidad de reunirnos, de trabajar, de aprender y de crecer juntos. Y el día de ayer, nuestra expresidenta Michelle Bachelet hizo un foro en la Universidad de Chile, también abordando estas temáticas, donde nos indica, invita a reflexionar que en la pandemia también se han profundizar las desigualdades de nuestra sociedad. Chile es un país de muchas desigualdades, de muchas inequidades, y aunque el virus no discrimina, los impactos del virus sí lo hacen. Y por lo tanto siempre estamos llamados entonces a evaluar todos los datos que nosotros podemos obtener en base a esto. Bien, ¿cómo se ve una pandemia? La pandemia nosotros podemos verla así. ¿Qué significa una pandemia? Una pandemia en general no es que nosotros tengamos una enfermedad, perdón, me estoy por adelante, que es más grave por ser una pandemia, sino que lo que refleja es que tiene una distribución geográfica amplia en la población. Ahora, no solamente nosotros vemos que una enfermedad es bien distribuida en la población, sino que en este momento también tenemos que recordar que no solamente estamos enfrentando la enfermedad COVID-19, sino que también en el mundo y cada país tiene muchas otras enfermedades que hacerse cargo, otros contextos sanitarios que también nosotros debiéramos estar vigilando epidemiológicamente. Vemos, por ejemplo, en la gráfica de abajo, que se hace vigilancia también, aparte del COVID-19, de todas las enfermedades y todas las condiciones sanitarias que los países también deben enfrentar, y que en el futuro también vamos a tener que hacernos cargo, porque la realidad y la carga epidemiológica de muchas enfermedades en los países es bastante diversa. A Chile nos enfrenta entonces esta pandemia con una población que está más envejecida, una población con alta carga de enfermedades crónicas, con alta carga de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de tabaquismo y factores de riesgo que pueden entonces condicionar un impacto sanitario mayor. Bien, vamos un poco a los datos actuales en nuestra región y también a nivel mundial. Vemos que Chile, perdón, la región de las Américas ya está alcanzando a la región de Europa en cantidad de casos, pero si vemos la velocidad de crecimiento de los casos en realidad, la región de las Américas ha tenido un crecimiento muy, muy veloz en relación a Europa, que ha logrado estancar, digamos, la cantidad de casos. Y vemos entonces en este gráfico, Europa haciendo este color salmón, vemos que ha empezado a disminuir ya su aporte de casos a la pandemia global, pero América, en el color amarillo, ya vemos que está siendo entonces cada vez un aporte mayor y podemos proyectar entonces que la pandemia va a mantenerse entonces en con la mayor cantidad de casos aportados por América hasta alrededor de junio o julio, que es lo que están indicando las proyecciones. María Paz, ¿por qué no pones la pantalla completa para que podamos ver mejor el material? Claro. Gracias. Según yo, eso estaba haciendo, perdón. Se veían varias láminas a la vez. A ver. Sí. A ver. En el PowerPoint hay un botón para poner la pantalla completa. Sí, eso hice. Ah, déjame ver acá. Lo hice yo, pero no lo hice en Zoom. Tal vez ahora sí. A ver, intentémoslo. ¿Sí? Ajá. Ahí sí, ¿cierto? Ya. Sí, ahí estamos viéndolo bien. Gracias. Ay, perdón. Continúe, continúe. Bien. Bueno, vemos entonces que el aporte entonces de las regiones ha ido cambiando. Europa, que era la gran región que estaba entregando la cantidad de casos y alimentando entonces esta pandemia. América en este momento está siendo cada vez más, participé en la cantidad de los casos. Y vemos que el sudeste asiático de a pocos está incrementando también el aporte de los casos. África, sabemos que hay un subregistro importante, que en algún momento esperamos entonces que comience a hacerse más testeo, más diagnóstico y aportar más información también para comprender el fenómeno en esa región. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, los casos en Chile que habíamos estado un poco acostumbrados, ¿cierto? A esta cantidad de casos entre 400 y 500 casos diarios, como buena epidemia, un virus que está demostrando que es más transmisible entre personas que a lo que nosotros estábamos acostumbrados en relación a otras epidemias anteriores que habían dado de otros tipos de, digamos, de coronavirus. Bueno, este nuevo tipo viral tiene una transmisión que es mucho más eficiente entre las personas y es lo que está demostrando. Vemos entonces que no estamos, un poco spoiler, no estamos aplanando todavía la curva. Estamos en un momento de alto crecimiento de los casos, como podemos ver. Vemos entonces que hemos tenido entonces en los últimos días, ya hace varios días, más de mil casos diarios, cosa que es bastante insostenible por parte del sistema de salud. Nosotros a nivel epidemiológico se habían proyectado que ya sobre 880 casos diarios diagnosticados iba entonces a indicar una saturación del sistema de salud en algunos días más, que es lo que vamos a comenzar a, por lástima, a observar. Vemos en la otra gráfica de arriba la cantidad de pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo, es decir, pacientes que son complejos en su manejo, que requieren entonces ventilación mecánica, o requieren algún otro tipo de apoyo que solamente lo podemos entregar en unidades de cuidado intensivo. Y ya también vemos un aumento sostenido de los casos, y esto es, digamos, en respuesta al aumento de los casos. Por supuesto, hemos visto en otros países que alrededor del 5% de los pacientes requieren, o hasta un 5% requieren unidades de cuidado intensivo, que es lo que vemos que está en aumento en este momento. Cuando vemos la letalidad en Chile, efectivamente la letalidad se ha logrado mantener en un 1.4% de los casos, pero esto no es algo que se pueda mantener en tiempo, y es lo que nos va a empezar a nosotros a dar, digamos, como impacto en relación a cuando tengamos la saturación de las camas críticas, tengamos la saturación de los ventiladores mecánicos, es cuando probablemente vamos a ver un alza entonces de la letalidad. Estos son los casos informados al día de hoy. Tenemos 24.581 casos. De estos 490, un 2% están en unidades de cuidado intensivo, pero ni aumentando, que es lo que nos preocupa. Una letalidad de 1,2% de fallecidos, que también vemos que en el último tiempo se ha mantenido, pero probablemente aumente en 5 a 7 días más. Hay datos que son desconocidos por nosotros, y son desconocidos porque no se han entregado, y también eso va a ir a la reflexión posterior. Son la cantidad de casos de personal de salud, que sabemos que todos nosotros, personal de salud, tenemos factores de riesgo entonces para poder adquirir el virus, y por lo tanto complicarnos también más. No sabemos realmente cuántos pacientes recuperados hay, porque sabemos que el Ministerio de Salud está haciendo una fórmula matemática no basada en condiciones clínicas para indicarse un paciente de estado no recuperado, ni tampoco tenemos acceso a los datos desagregados, se nos entregan solamente medidas de resumen, y eso es importante también reflexionar. Por lo tanto, también podríamos decir que necesitamos más datos para comprender el fenómeno. Nos preocupa el ascenso de la necesidad de camadas críticas. En este momento, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva indica que hay un 73% de ocupación, que hay un aumento, y esa carga va a aumentar dramáticamente entonces las necesidades de prestaciones en los servicios de salud. Se proyecta el PIC, dado los casos que han estado en aumento estos últimos días, alrededor de fines de mayo o principios de junio, si es que se mantiene la tendencia. El R0, que es este dato que nos gusta mucho a los epidemiólogos, poder calcularlo porque nos da entonces un indicio de la velocidad de transmisión de la epidemia, es decir, el promedio de casos nuevos que puede generar un caso confirmado en un periodo de tiempo. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, este valor se calculó en 2.36, que es similar entonces a los datos internacionales, y habíamos tenido un, como podemos ver en el gráfico, habíamos tenido una buena distribución de este R0, alcanzamos a llegar a 1.06 hace algunos días atrás, varios días atrás, pero por lástima vemos que rápidamente ha aumentado este valor, y eso indica entonces que la velocidad de transmisión ha comenzado a ascender, y por lo tanto vamos a tener más casos. Actualmente este valor está en 1.39, y esto es francamente peligroso y negativo por la alta carga de pacientes que son infectados activos, que es alrededor de 12.500, y por lo tanto pueden entonces contagiar a otras personas, y pueden entonces aumentar la transmisión viral. ¿Cuáles son las acciones que desde las recomendaciones internacionales y desde las evidencias científicas, sabemos entonces que se tienen que implementar acciones destinadas a aplanar esta curva? Aplanar la curva no significa que vamos a eliminar la cantidad de casos, sino que lo que vamos a hacer entonces es que esta cantidad de casos ya no esté concentrada en un periodo muy concentrado de tiempo, sino que logremos entonces distribuirlas para no saturar entonces las unidades asistenciales en salud, y no evitemos entonces las complicaciones o los fallecidos, dado que no se le puede entregar o no se le pudo entregar a esas personas las prestaciones que necesitaban. Por lo tanto sabemos entonces que cuarentenas nos van a ir ayudando a disminuir entonces la transmisión viral, pero esto significa que se desplazan en el tiempo la cantidad de los casos. Lo único que elimina los casos realmente en la proyección epidémica son tener una vacuna eficiente, pero sabemos que para eso falta mucho. Les puedo indicar que hay ocho vacunas actualmente que están en fase clínica, es decir, probándose ya en seres humanos, y cerca de cien que están en fase preclínica, es decir, en fase previa a poder pasar entonces a ser probadas en seres humanos. Hay muchas expectativas al respecto y esperamos que desde esos ensayos clínicos podamos tener buenos resultados prontamente. En relación a la prevención poblacional, hay algunas acciones críticas que indican Naciones Unidas que debieran los países implementar. Bueno, por supuesto que el enfoque es salvar las vidas, es prevenir entonces los fallecimientos que podías prevenir realmente. También proteger a los trabajadores de la salud, que ese es un vacío importante en nuestra población, porque no sabemos cuáles son las estrategias para prevenir entonces que personales de salud se contagien, y sabemos que hay también mucho apoyo que requiere y que no sabemos si están llegando oportunamente o no. Reducir la transmisión con estas medidas de contención y mitigación y mantener la vigilancia epidemiológica. Los países no pueden saber si hay un impacto positivo o negativo de sus acciones a menos que las midan, y es ahí donde también podemos hacer una reflexión sobre cuál es la cantidad y los tipos de datos necesarios. En relación a la contención, bueno, el manejo de casos, los contactos, también necesitamos que se implementen algunas medidas específicas, como por ejemplo una buena comunicación al público. Y dentro de las medidas... Bueno, no me noto María Paz. Súper. Dentro de las medidas de estrategias poblacionales, sabemos que está el distanciamiento social, ahí también están las cuarentenas. Voy a avanzar rápido. Bien, ¿qué sabemos que se ha hecho en Chile? Cierra de escuelas y universidades, que se hizo también en base a presión de los alcaldes de atención primaria, que sabemos que eso es muy importante también, digamos que el apoyo desde la población. Se declaró un estado de catástrofe, se cerró el comercio, y hubo prohibición de reuniones pasivas, y este toque de queda nocturno que ha sido bastante criticado. Cuarentenas dinámicas, también tenemos que entonces hacer una reflexión si es que realmente han servido o no. Tenemos algunos estudios, ha disminuido la movilidad poblacional, y también este valor efectivo que es la transmisión viral, dado el cierre de universidades y escuelas, y dado también estas cuarentenas dinámicas, pero esto sabemos que son datos hasta la semana pasada, probablemente ahora esta movilidad también pueda reflejarse, entonces en que la semana pasada hubo algunas cuarentenas que ya no estuvieron en efecto. Pero entre 45 y 40% disminuyó la movilidad poblacional, y también el R efectivo. La comunicación de riesgos ha sido una de las piedras bastante criticadas, piedras de tope, criticadas por parte de la política ministerial, porque sabemos que debiera enfocarse en construir o mantener la confianza, y también en la transparencia de los datos, que son dos elementos que han estado bastante al debe en relación a la estrategia ministerial. Bien, y por último, comentarles que hay recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud para flexibilizar las restricciones sociales, y probablemente si las analizamos en profundidad, ninguna de ellas las cumple Chile, por lo tanto todavía nosotros desde la Academia de las Sociedades Científicas no recomendamos que se flexibilicen estas restricciones sociales hasta que realmente se confirme que existe un aplanamiento de la curva o un control de la epidemia. Por último, Carnet COVID, y con esto termino, Carnet COVID no tiene evidencias científicas para poder entonces recomendar su uso a los países, tanto por parte de los aspectos técnicos, ni por parte de los aspectos éticos, que podrían entonces conllevar este tipo de política pública. Y ahora sí, con eso termino. Ok, muchas gracias, María Paz. Ahora damos el paso a Marcelo Olivares. Marcelo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, magíster en estadísticas y doctor en gestión de operaciones de Wharton, Universidad de Pensilvania. Es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra facultad e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería EISI. Sus áreas de especialización son la gestión de la cadera de suministro y gestión de operaciones con experiencia en la gestión de salud. Hace poco tiempo, junto al académico de nuestra facultad, José Correa, presentó los resultados del estudio Análisis de Estrategias de Cuarentena usando Modelo de Microsimulación. Puedes comenzar, Marcela. Gracias. Dale permiso a tu micrófono, Marcelo. Ahí sí me escuchan, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Excelente. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería también agradecer a María Paz por la excelente presentación. La verdad que nos dio un muy buen panorama de cómo ha sido esta pandemia a nivel mundial y también la realidad de Chile. Mi presentación va a ser un poco más específica. Va a estar enfocada en tratar de describir una herramienta que desarrollamos para tratar de evaluar estrategias de mitigación para la pandemia en Chile. Lo que estamos viendo, hemos visto, es que, a través de los datos, es que efectivamente el contagio ha ido creciendo en el tiempo. Y el enfoque que queremos tomar acá es poder construir la herramienta que en base a los datos existentes y un análisis objetivo permita evaluar si es que una estrategia dada va a funcionar y va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, estamos tratando de evaluar a futuro y tener, ¿cierto?, un enfoque prescriptivo en tratar de informar a los tomadores de decisiones cómo diseñar estrategias que en el largo plazo funcionen en aprender la curva. El equipo de trabajo, como bien mencionó, yo soy Marcelo Olivares, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con mi colega José Correa, profesor también de la misma institución, y un excelente equipo de trabajo a los cuales tengo que agradecer porque han hecho un trabajo extraordinario, estudiantes y ingenieros, exalumnos de nuestra facultad, que han hecho que podamos desarrollar este modelo que les vamos a presentar. Bien, en marzo se declaró COVID-19 como una pandemia. El primer caso en Chile fue el 3 de marzo. Se han adoptado distintas medidas de mitigación en Chile. Los colegios se cerraron en el 15 de marzo. En esa misma fecha se instruyó a la población que tomara medidas de distanciamiento social voluntario. Y a partir del 27 de marzo ya se empezaron a generar cuarentenas obligatorias en distintas zonas de Santiago. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo ha ido evolucionando el número de contagios diarios de la pandemia en la región en Chile, que es la línea naranja, y también en la región metropolitana. ¿Ok? Bien. Lo que quiero describir a continuación es un poco describir cuáles han sido las distintas estrategias que han tomado los países. En Oxford se desarrolló un índice, el Stringency Index, que trata de medir qué tan intensas han sido las medidas de restricción de distanciamiento social entre los distintos países. Y aquí podemos ver distintos extremos. Tenemos por un lado Estados Unidos, que reaccionó relativamente tarde a empezar a introducir estas medidas de distanciamiento social, y que tampoco fueron tan estrictas. Llegaron a un cierto nivel, en este caso, a este índice de alrededor de 70. Luego tenemos Argentina, que reaccionó muy rápido, y fue muy estricto en las medidas que adoptó tempranamente. Y de alguna manera vemos que Chile está entre medio. Chile reaccionó rápido también, tempranamente, pero no ha llegado al nivel, cierto, de medidas tan estrictas como las que adoptó Argentina, sino más bien está similar al nivel que llegó a Estados Unidos. Pero básicamente llegó a ese punto con anterioridad. Ustedes pueden, si quieren, descargar los datos que se utilizan para generar esta medida del stringency index. Pensemos, entonces, cuáles son las estrategias de mitigación. Y acá hicimos una clasificación que es propia, pero que creo que describe razonablemente bien cuáles son las opciones que uno tiene. Por un lado está en todas las, el enfoque farmacéutico que tiene que ver con desarrollar fármacos que nos permitan frenar la pandemia. Por otro lado, están las medidas no farmacéuticas que tratan de disminuir la tasa de contagio, reduciendo el contacto entre personas, el contacto físico entre personas, que es la principal, cierto, fuente de contagio. También estamos dividiendo a quién están apuntados estas medidas. Se apuntan a la población general o apuntan específicamente a la población contagiada. Desde el punto de vista farmacéutico, vemos que la vacuna es una medida que apunta a la población general para generar inmunidad. Pero también hay tratamientos específicos dirigidos a la población infectada para tratar de reducir la mortalidad y para tratar de reducir también los casos críticos que de alguna manera pueden saturar la capacidad hospitalaria. Están por el otro lado también las medidas no farmacéuticas dirigidas a la población general, las cuarentenas, el cierre de colegios, la prohibición de eventos sociales. También está la, cierto, promover el uso de equipamiento de protección personal y medidas de higiene. Todo esto dirigido a la población general. Y también hay medidas que están orientadas a la población infectada, como por ejemplo el testeo de los casos asintomáticos para de alguna manera sacarlos de circulación y que hagan cuarentena. Y también el confinamiento de casos ya confirmados para evitar que se toque contagio a su familia o a su entorno social. La herramienta que nosotros desarrollamos apunta básicamente a poder evaluar medidas no farmacéuticas. Nos enfocamos en esto y les voy a mostrar algunos ejemplos de las medidas no farmacéuticas que ya hemos podido evaluar utilizando esta herramienta. En grandes rasgos, básicamente lo que hace este modelo es tratar de replicar la ciudad de Santiago. ¿Qué significa replicar la ciudad de Santiago? Santiago tiene alrededor de 7 o 8 millones de individuos, depende de si uno está considerando el Gran Santiago o la ciudad. Y básicamente lo que hace este modelo es tratar de replicar la población de la ciudad, modelar cada individuo como un nodo dentro de esta gran red. Y estos individuos pueden ser contagiados a través de distintos canales. Pueden ser contagiados en su casa, pueden recibir infección a través del colegio o a través del trabajo, o pueden recibir infección a través de actividades sociales, comunitarias. Cada uno de los individuos va evolucionando en el tiempo de acuerdo a los contactos físicos que tiene con la población. Paz puede pasar de un estado susceptible, un individuo sano, pero que potencialmente puede ser infectado, a un estado infeccioso de incubación, luego un estado infeccioso donde puede contagiar, pero aún no tiene los síntomas, luego un estado infeccioso donde ya tiene síntomas, en el caso de los asintomáticos, nunca experimenta los síntomas, pero un porcentaje sí tiene muchos síntomas, es un gran problema. Y finalmente, algunos de estos individuos enfermos se pueden recuperar. Obviamente también hay individuos que lamentablemente fallecen. Y básicamente lo que trata de hacer el modelo es hacer evolucionar este sistema día a día e ir monitoreando los estados que tienen estas personas en este modelo de simulación para ir viendo cómo el contagio del virus se va propagando al resto de la población. A continuación voy a describir brevemente cómo se construye este modelo, cuáles son los datos que se utilizan. Entonces, básicamente tenemos que partir modelando el hogar. Lamentablemente tiene un video acá que quería mostrar, pero no sé si tengo un problema. A ver, un segundo por favor. Desde el censo tenemos la distribución de la población en los hogares, cuál es el tamaño de hogar, cuál es la edad de la población. Y en base a eso nosotros construimos los hogares en distintas comunas. Acá tenemos un hogar de cuatro personas con sus respectivas edades. Cada vez que hay un hogar con un número de personas, todas las personas están interconectadas. Hay posible riesgo de contagio entre todas ellas. Y vamos básicamente construyendo estos hogares en las distintas comunas de forma de poder replicar los patrones que se observan en el censo. No es que estemos siguiendo a cada persona individual. Nuestras personas son personas ficticias, pero que de alguna manera representan razonablemente bien la demografía de las distintas zonas de Santiago. Y con esto construimos los hogares. Si se fijan, aquí, si contagiamos a alguien, esa persona va a poder contagiar a través de estas conexiones físicas en el hogar a los otros miembros del hogar. Pero con esta red, no podemos llevar la infección de uno para otro porque nos faltan esas conexiones. Por lo tanto, el siguiente paso es empezar a conectar gente entre hogares. Y para eso, lo que utilizamos es modelar el trabajo. Para poder modelar el trabajo, tenemos que ver cómo la gente se mueve de un lugar a otro lugar para ir a trabajar. Acá tuvimos la suerte de poder contar con la información que desarrolló la profesora Marcela Munizaga de la facultad en conjunto con el trabajo del Ministerio de Transporte, en donde construyen una matriz de cómo se mueve la gente desde su casa, el origen, hacia un destino, el trabajo. Y con esto a través de las tarjetas VIP del Transantiago que nos permiten describir razonablemente bien cómo la gente se mueve desde su hogar al trabajo. Cuando tenemos gente que se mueve al mismo lugar a trabajar, existe alguna probabilidad que trabajen juntas y en ese caso empieza a ocurrir este contacto físico que puede generar un contagio. También se puede modelar el transporte privado a través de otra información que está disponible. Entonces, ¿cómo esta información ingresa a nuestro modelo, a nuestra red? Nuevamente, tenemos un trabajo en donde tenemos personas de distintas edades que están trabajando. Se generan conexiones entre esas personas por el hecho de estar trabajando en el mismo lugar físico. Y estas conexiones las vamos a acoplar a las conexiones del hogar que describimos anteriormente. Acá estamos viendo cómo la gente se mueve al trabajo, pero finalmente lo que se traduce esto es que las personas que viven en distintos hogares pueden contagiarse entre sí debido a que trabajan en el mismo lugar. Y con esto entonces vamos ya generando, ampliando la posible red de contagios a través de los contactos a través del trabajo. Lo mismo se puede hacer para los contagios en los colegios. Tenemos información a través del sistema de admisión escolar que nos indica cómo las familias se mueren para llevar a sus niños al colegio. Y eso establece nuevas posibilidades de contagio entre los niños que podían acarrear el contagio hacia sus casas y desde las casas al trabajo con su respectivo apoderado. ¿Cómo se contagia? Bueno, una vez que tenemos esta red armada, existen ciertas probabilidades que un individuo contagiado contagia a otro. Y para esto desarrollamos un modelo probabilístico que tiene ciertos parámetros, que captura el número de personas que están en el mismo lugar físico, captura el tiempo con el cual permanece una persona con sus compañeros de trabajo o familiares en el hogar. Y ciertos parámetros que vamos a estimar a partir de los datos de la propagación del virus en Santiago. Y estos parámetros los llamamos las fuerzas de contagio. ¿Qué tan rápido se propaga el contagio va a tener que ver con esta fuerza de contagio? Si yo paso una hora con otra persona y esa persona está contagiada, ¿qué tan probable es que me contagien? Y eso es algo que va a venir de los datos que vamos a utilizar para estimar este modelo. Entonces, finalmente lo que tenemos es una red. Esta es una red producida. La red de Santiago tiene 7 millones de nodos, 7, 8 millones de nodos. Y básicamente le puede ilustrar cómo opera el contagio. María Paz mencionó algo que se llama el R0, el factor de reproducción. Y creo que en este dibujo se puede ilustrar bastante bien. El R0 tiene que ver cuando tengo una red donde está todo el mundo sano y yo al azar infecto una persona. La persona infectada en este caso fue esta persona que está en rojo. Esta persona va a infectar a un cierto número de personas. El número de promedio que va a infectar es lo que denominamos el R0, el factor de reproducción al inicio, con el paciente cero de la pandemia. Y una vez que empieza este contagio, este contagio se empieza a propagar con el resto de la red, dado este R0. Mientras más grande es el R0, más rápido se va a contagiar. Pero es importante destacar que este factor de reproducción depende de dos cosas. depende de las fuerzas de contagio. ¿Qué tan contagioso es el virus cuando dos personas se juntan? Pero también tiene que ver con la red de contacto físico. Si una persona tiene contacto con mucha gente, este R0 va a aumentar porque hay un mayor número de personas susceptibles a las cuales esta persona puede contagiar. Y es por eso que las conexiones dentro de esta red definen de forma muy importante la tasa de crecimiento que va a tener el contagio en una población dada. ¿Ok? Lo que tenemos que modelar ahora y uno de los principales objetivos es poder modelar el distanciamiento social. El distanciamiento social tiene que ver con romper algunas de estas conexiones. Evitamos que dos personas que antes se juntaban, ahora se dejen de juntar y por lo tanto disminuir el canal de propagación del contagio del virus. Recuerden que estas medidas de cuarentena están orientadas a la población general. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Google ha estado reportando información de movilidad de las personas dentro de la ciudad y nos está dando alguna indicación de cómo las personas están restringiendo su movimiento en distintos sectores. En actividades de recreación, en actividades de comercio, en actividades de tránsito, de trabajo y cuánto más tiempo están permaneciendo dentro del hogar. Y esto es lo que nosotros usamos básicamente para cortar esta red. Vamos a empezar a cortar arcos, ¿cierto? que conectaban dos personas porque esas personas ya no se están moviendo, ya no se están juntando en el trabajo, ya no se están juntando en el colegio, ya no se están juntando en los restaurantes. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto se traduce en que esta red original que teníamos con muchos contactos, empezamos a disminuir el número de contactos. Y acá, básicamente, lo que estamos mostrando, estamos, de alguna manera, podando este árbol para disminuir la propagación. Y ustedes pueden ver rápidamente en esta ilustración que ahora la propagación del contagio es mucho más lenta, ¿cierto? Antes pasaba rápidamente de un hogar a otro hogar, pero ahora, como se empiezan a cortar esas conexiones entre hogares que se producían en el trabajo, el contagio empieza a ser mucho más local, disminuyendo la velocidad por la que va creciendo, ¿cierto? en la propagación. ¿Ok? Finalmente, igual se van a contagiar todas las personas o en alguna localidad si es que existen conexiones entre los hogares. Pero pueden apreciar rápidamente el contagio en mucho más lento. Bien, voy a avanzar un poco más rápido para mostrarles qué hacemos. Entonces, empezamos a modelar escenarios. Hay escenarios donde básicamente no hacemos cuarentenas y los escenarios sin cuarentenas, en donde manteníamos los colegios cerrados y manteníamos ciertas políticas de distanciamiento social, básicamente no pueden contener la pandemia. El contagio se propaga rápidamente y ya hubiésemos colapsado nuestro sistema de salud. Luego tenemos medidas que tienen que ver con el cierre total de Santiago. El cierre total de Santiago rápidamente llevaría, bajaría, disminuiría el número de contagiados. El único problema con esta medida es que una vez que se levanta la cuarentena total, rápidamente se empieza a propagar de nuevo el virus si es que no tomamos las precauciones para evitar los contagios en la población. Lo que hemos observado en una estrategia que se ha seguido en Santiago tiene que ver con lo que se llama las cuarentenas dinámicas. Las cuarentenas dinámicas básicamente van gatillando cuarentenas en distintos lugares. Nosotros no sabemos exactamente cómo funcionan estas cuarentenas dinámicas, pero quisimos simular cómo operaría una de estas cuarentenas dinámicas que básicamente van haciendo un seguimiento dentro de un servicio de salud y cuando los contagiados dentro de ese servicio de salud sobrepasan un umbral, se gatilla la cuarentena en ese servicio de salud. Esto no es exactamente lo que ha estado haciendo el gobierno, pero es algo que nosotros queríamos evaluar como una potencial política de contención. Lo que vemos es que con esta estrategia más o menos un tercio de Santiago está cerrado, está en cuarentena. Eso es alrededor de dos millones, dos millones y medio de la población de forma, de forma, en cuarentena total. Lo que pudimos apreciar acá es que efectivamente el escenario tres que estamos modelando acá, que es estas cuarentenas dinámicas, logran estabilizar el número de contagios diarios, en torno a 500 más o menos. Esta fue una predicción que hicimos el 6 de abril con la información que teníamos hasta el 6 de abril proyectamos hacia adelante. El número de contagios que estamos viviendo hoy día es más alto debido a que no es exactamente esta la política que se implementó. Se implementó una política que fue menos agresiva con las cuarentenas, en donde básicamente se tenía alrededor de un millón de personas bajo cuarentena total. Como les indiqué, la que se simuló acá tiene alrededor de dos millones, dos millones y medio de personas paradas. Lo otro que quería rápidamente ilustrar, se está acabando el tiempo, pero es qué pasa si uno abre los colegios. Si uno viera a los colegios en los periodos sin cuarentena, explotaría rápidamente el número de contagios. Por lo tanto, aquí parece haber alguna forma de establecer una estrategia intermedia entre no hacer cuarentenas y hacer una cuarentena total, pero hay que de alguna manera implementar estas cuarentenas dinámicas de una forma muy inteligente y muy activa para efectivamente ir monitoreando las distintas zonas y ir activando las cuarentenas dinámicas cuando se requieren y evitar así que se propague el número de contagiados. Tenemos algunas otras cosas que queremos desarrollar con el modelo, pero estas las puedo dejar para que las discutamos durante el tiempo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Para continuar, comenzaremos entonces con la ronda de preguntas que nos está enviando el público a través de nuestro canal de YouTube FCPMU Chile TV. Tenemos acá Juan Pablo Alvarado dice para Marcelo ¿Cómo cambiaría el modelo asumiendo que es posible que exista una probabilidad de que una persona que se mejoró pueda volver a adquirir la enfermedad un rebrote? Excelente pregunta. No tuve tiempo de describir cuáles son los supuestos que hay detrás del modelo en términos del patrón infeccioso de este virus, pero efectivamente el modelo asume que cuando una persona se enfermó es inmune. Si es que uno relaja eso, las medidas de contención tienen que ser aún más estrictas. El gran problema es que hay muchos factores que no sabemos. No sabemos cómo ocurre el contagio entre los niños. Es una población que tiene una baja tasa de prevalencia. No sabemos si es porque están los colegios cerrados o porque a lo mejor son asintomáticos y no los detectamos o porque a lo mejor tienen una tasa baja, una baja probabilidad de contagio. Entonces ahí hay una gran incógnita que eventualmente vamos a tratar de resolver en el tiempo para poder, ¿cierto?, diseñar mejor nuestras estrategias de contención. Y la que se menciona en la pregunta también es relevante, ¿cierto? Hay posibilidad de recaer y qué tan infeccioso es esa recaída. Y todos estos factores yo creo que son incógnitas que esperamos podamos ir resolviendo con el tiempo. Pero para eso necesitamos generar grupos interdisciplinarios que de alguna manera, ¿cierto?, tengan toda la parte de infectología integrada con las políticas, con las estrategias de mitigación. Tenemos acá otra pregunta de Cristian Chejade, es para Marcelo también. ¿Los viajes están ponderados según viajes típicos? ¿Hay algún ajuste considerando que la población más vulnerable va más a trabajar físicamente? Bien. La vulnerabilidad se establece principalmente por el rango etario, ¿cierto? En términos, ¿cierto?, qué tan probable es que la persona entre en estado crítico tiene principalmente que ver con la edad. Los patrones de transporte que nosotros utilizamos no están separados por edad. Sabemos, ¿cierto?, en agregado cómo desde una zona de Santiago viajan a otras zonas de Santiago. Pero recuerden que también las zonas, cuando nosotros, digamos, ponemos a estas personas en la zona, también estamos cumpliendo con las características etarias que nos describe el censo. Por lo tanto, indirectamente se está capturando ese factor de alguna manera cómo personas de distinta edad eventualmente utilizan las distintas formas de transporte. Pero de una forma indirecta, no está directamente relacionada a datos que nos indiquen cómo viajan personas con distinto nivel de riesgo. Aquí, Javiera Segovia pregunta, ¿saben bajo qué criterio el gobierno está determinando estas cuarentenas dinámicas? ¿Qué nos pueden decir los dos? Hola. Bueno, hay varias informaciones que nos han entregado sobre cómo se decide subir o bajar una de las cuarentenas y tiene relación con, bueno, la incidencia de los casos, que son los casos nuevos, con índices de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, si esas poblaciones tienen acceso o no a servicios sanitarios también, y de a poco eso conformaría entonces la toma de decisiones. Pero esto es algo que tampoco es tan transparente, efectivamente, es algo que desde la academia y desde las sociedades científicas también hemos pedido que se agilice un poco la entrega de información oportuna, y hay ciertas herramientas que se podrían hacer para poder entregar información a quienes estamos siendo impactados por esta toma de decisiones que es el país completo, y eso podría ser desde liberar las actas de las reuniones, desde liberar también los modelos matemáticos o indicar cuáles modelos matemáticos están utilizándose para hacer las proyecciones que el gobierno está utilizando para la toma de decisiones y algunos otros elementos más que podrían ayudar entonces a mejorar la comunicación, pero esos son los elementos que se han indicado por parte del ministerio que se han basado entonces para la toma de decisiones, no sé si Marcelo tiene más información. Bueno, nosotros tampoco conozco en detalle cuál es la estrategia y cuál es el criterio que se utiliza para gatillar las cuarentenas, la comunicación que hemos tenido nosotros hacia el gobierno ha sido a través de la mesa de datos que convocó el ministerio de ciencia y ahí hemos ido presentando distintas estrategias de mitigación que hemos ido nosotros conversando con distintos equipos con colegas del área de la escuela de salud pública, colegas de la escuela de medicina enfocados en infectología y de acuerdo a eso, hemos de alguna manera ido evaluando posibles estrategias de mitigación, el ministro Q, ministro de ciencias también nos ha dado alguna sugerencia de acuerdo a las discusiones que él realmente ha tenido con el resto del gabinete y nosotros hemos evaluado algunas de estas medidas como por ejemplo qué pasaría si se abren los colegios y que fue una de las diapositivas que yo le ilustré. Ahora, por otro lado, nosotros ponemos esta herramienta disponible para evaluar estrategias, es decir, si hay alguna estrategia que se está considerando, esta herramienta podría dar algún indicio, no es perfecta, pero puede dar algunos órdenes de magnitud en cómo funcionaría una potencial estrategia. Bien, aquí tenemos una pregunta de René Garrot. ¿Qué pasó con el PIC de fines de abril, principios de mayo? ¿Es un moving target? ¿Qué nos puede responder? Eso se refiere que la proyección inicial del gobierno era que había un PIC en abril. Claro, se hablaba de fines de abril y ahora se está corriendo. Tú misma lo comentaste, finales de mayo a principios de junio. Es lo que se proyecta, bueno, Marcelo puede decirlo a lo mejor, pero las proyecciones matemáticas se basan en los datos y van aprendiendo de los datos, por lo tanto, efectivamente, al tener más datos, al tener más disponible y oportuna de datos, se pueden hacer mejores modelaciones. Ahora, proyectar un PIC siempre tiene riesgo y bandas de confianza y tenemos que ir evaluando, entonces, ¿cuánta realidad está proyectándote en el fenómeno que tú estás evaluando? Yo diría que tenemos más datos ahora y por lo tanto, también eso permite hacer mejores proyecciones. solamente para construir, efectivamente, se ve un disparo fuerte en el número de nuevos contagiados en el último periodo. Han habido explicaciones que tienen que ver con las técnicas de testeo y el número de testeo que se están haciendo en la población, pero un poco lo que me gustaría destacar es que nosotros, al menos con la herramienta que hemos desarrollado, cuando simulamos cuarentenas de la magnitud que se estaban haciendo en Santiago o que alrededor de un millón, un millón y trescientos de habitantes, efectivamente, se esperaba un crecimiento de los nuevos contagios. Se necesitaba, se pueden hacer cuarentenas intermitentes, pero tienen que tener cierto nivel, cierto de cobertura para que efectivamente se pueda estabilizar el número de nuevos contagios. Y por lo tanto, creemos que es algo que no sé si estaba previsto o no, pero que eventualmente si sigue esa tendencia se va a saturar el sistema de salud. Nosotros calculamos que básicamente el sistema podría soportar alrededor de 700 nuevos contagios diarios en Santiago. Quizás un poquito más conservador que María Paz, que es un número un poquito más alto, pero anda por ese orden de magnitud y si ya estamos sobre eso, entonces, si no tomamos medidas como las que se están tomando ahora, que excepto hacer cuarentenas mucho más, excepto con una cobertura mucho más amplia, no vamos a poder, digamos, evitar que se sepúe el sistema. Roberto Rondanelli consulta a Marcelo. ¿Cuál es la importancia de cerrar los colegios versus otras medidas como el distanciamiento social? ¿Existe una estrategia que permite abrir los colegios sin colapsar el sistema de salud? Muchas gracias, Roberto. Colegas de la facultad, compañeros también, exalumnos de la facultad. Siendo muy transparente y objetivo, tenemos muy poca información del impacto de abrir colegios. Esto no es en Chile, a nivel mundial. Nadie sabe muy bien qué pasa con Nueva Valde los colegios. ¿Por qué? Porque no mucha gente los ha abierto. No hay muchos países que hayan abierto los colegios de forma masiva y, como mencioné anteriormente, no sabemos muy bien cómo son los patrones de contagio. Las tasas de prevalencia en la población escolar son sumamente bajas. Entonces, no entendemos muy bien por qué. Puede ser porque los colegios se cerraron temprano o puede ser porque la tasa de transmisión es baja. ¿Qué es lo que hicimos nosotros para simular esto? Tomamos la gripe, que fue básicamente lo que se hizo en el modelo que se utilizó en el Reino Unido para simular la apertura de los colegios. Y si tomamos la gripe y abrimos los colegios, efectivamente, aumenta de forma importante la tasa de contagio. Si no hacemos nada, no ponemos medidas de mitigación y abrimos los colegios, el RT sube alrededor de 2,7, que es una tasa sumamente alta. Ahora, la pregunta de Roberto es, ¿se pueden abrir los colegios con alguna otra medida? Bueno, yo mencioné varias medidas de mitigación. Algunas medidas de mitigación van orientadas a la población general y otras van orientadas a la población contagiada. Si tú empiezas a hacer un buen seguimiento y un tracking de los casos de contagio, eventualmente se podrían combinar estas cosas. Pero para eso hay que tener una alta capacidad de testeo, hay que tener muy buena información y hay que tener la capacidad de poder aislar casos asintomáticos. Estas son cosas que nosotros queremos incorporar dentro del modelo como posibles escenarios a evaluar, pero por ahora no podría haber una respuesta definitiva porque no hemos hecho la análisis. ¿Quieres agregar algo, María Paz? Sí, en Paz es lo mismo. Efectivamente que también recordar un poco las recomendaciones para abrir colegios porque hay algunas evidencias ya que debieran cumplirse ciertos requisitos antes de poder siquiera pensar en abrir colegios y a la hora de abrir colegios también debieran haber algunas recomendaciones de adaptar algunas de las herramientas o algunas de las estrategias dentro de los colegios y esto es bastante poco realista cuando nosotros lo vemos a la luz de la distinta digamos la gran desigualdad que existe dentro de Chile dentro de los colegios dentro de distintas comunas por ejemplo recomendaciones como tener a los niños separados de dos metros de distancia que no se puedan tocar o que usen mascarillas en el preescolar y estas son medidas que francamente sabemos que están un poco destinadas al fracaso cuando no se acompañan de un real acompañamiento en políticas públicas que puedan ser entonces evaluadas en su efectividad entonces sí se podrían considerar abrir colegios pero no tenemos las condiciones de base que son recomendadas para hacerlo que es por ejemplo disminución de casos por 14 días y un montón de otros elementos que en las comunas debieran cumplirse y a la hora de abrir los colegios también tiene que evaluarse cómo adaptar entonces las condiciones para disminuir entonces el riesgo de contagio dentro de las salas de clase porque recordemos como bien dice Marcelo puede ser que los niños los jóvenes tengan menos tasa de contagio o hagan menos cuadros menos cuadros sintomáticos o lo hagan de forma subclínica pero los niños no van solo al colegio también van los profesores van los auxiliares van muchos otros profesionales que podrían entonces estar en mayor riesgo de contagio y también los niños después vuelven a sus casas donde están sus padres y sus abuelos y por lo tanto podrían perpetuar entonces una tasa de transmisión mayor eso aquí tenemos una pregunta de John Beltrán Novoa para la señorita Bertoglia la opacidad en ciertos datos o directamente la falta de datos entregados por el Minsal ¿cómo afecta el trabajo de los científicos? afecta muchísimo afecta muchísimo y no solamente en Chile a nivel internacional una de las grandes llamadas desde el inicio de esta pandemia fue mejorar la comunicación de riesgos y eso significa tratar de también recuperar confianzas de la ciudadanía y la confianza tú la recuperas con transparencia eso es como la gran recomendación internacional y la transparencia significa entregar datos para también mejorar la adhesión de la población a las estrategias sanitarias no teniendo datos desagregados ni tampoco haciendo grandes esfuerzos por parte de las autoridades para recuperar confianza de la ciudadanía se hace muy difícil entonces poder mejorar esta coordinación aquí no hay un nosotros contra ellos para nada también como dice Marcelo nosotros en la Escuela de Salud Pública también participamos en la mesa social por parte del rector que nos representa y nosotros entregamos insumos también para también apoyar a la toma de decisiones pero nos quedamos un poco digamos agotados también y cansados en esta lucha y en este constante pedir más datos y en este constante solicitar mayor integración también para poder apoyar y para poder generar entonces conocimiento por parte de la academia así que si nos afecta nos afecta porque tenemos muchas ganas de aportar pero tenemos un gran tope que es poder entonces acceder a más y mejores datos de buena calidad cuando tú te comparas con otros países de la región incluso el índice de Open Data nuestro es paupérrimo comparado con otros países que entregan la información desagregada y anonimizada protegiendo su fuente y protegiendo también digamos la privacidad del dato de los pacientes pero permitiendo entonces hacer mejores proyecciones mejores modelos y también aportando más desde la academia Nicolás Padilla consulta a Marcelo tú querías agregar algo Marcelo disculpa no solamente decir muy breve el tema de los datos siempre es es algo delicado en la investigación científica nosotros los científicos estamos acostumbrados en que cuando queremos hacer un estudio tenemos que recopilar datos y a veces estos datos tienen información sensible y la forma en que opera la investigación científica en todo el mundo es que uno hace una propuesta uno hace una propuesta donde de alguna manera indica cuál es el valor que genera esta información que podría ser sensible cómo se va a proteger esa información sensible y eventualmente cómo cierto si tuviese algún potencial riesgo para la población de liberar esa información sensible sopesarla con el valor que tendría para la investigación estamos siempre acostumbrados a eso cuando nosotros postulamos proyectos de investigación científica hay un panel un comité de ética que evalúa esta propuesta y evalúa si es que efectivamente es razonable liberar información que podría ser sensible quizás es por eso que se ha generado algo de controversia con el tema de los datos porque de alguna manera es algo que usualmente los científicos estamos acostumbrados a lidiar a través de una evaluación de pares y yo creo que en este caso sucede algo parecido hay que mostrar el valor que podría tener esta información más detallada y qué preguntas podríamos responder que hoy día no se puede por el hecho de que no tenemos datos detallados ok entonces ahora va la pregunta de Nicolás Padilla para Marcelo ¿es posible incluir en el modelo distintos grados de non-compliance de los ciudadanos a las restricciones impuestas por el gobierno? te mando saludos Nicolás Padilla desde Inglaterra ¿te puede preguntar? debe estar bueno cuídate Nicolás si es que pienso yo es un ex alumno nuestro capaz que sea él si me manda saludos quizás a ver ese es un tema muy importante porque hoy día nosotros cuando estamos utilizando esta herramienta cuando uno hace una intervención uno tiene que modelar el impacto que va a tener esa intervención en esta red de contactos y lo que es posible que esté sucediendo es que el impacto que tiene hacer una cuarentena en ciertos sectores de la ciudad no es el mismo que hacer esa misma cuarentena en un lugar donde la población está más asinada en los hogares o donde hay cierta necesidad de salir a trabajar por el tema económico y eso a la actualidad no lo estamos capturando en el modelo porque requeriría estudiar la movilidad de las personas en distintos lugares de la ciudad y ver cómo esa movilidad se ve afectada por factores demográficos en las intervenciones creemos que podría ser una pregunta muy interesante estamos tratando de conseguir datos de movilidad a nivel más granular ya hicimos una petición a Google a ver si el mismo reporte que yo les mostré lo puede indicar por comuna ahí estamos vamos a ver si se puede tenemos a André Latournerie de Lambertini ¿cuánto tiempo durará este proceso de abrir cerrar cuarentenas dinámicas? ¿qué dice el modelo? yo creo que Marcelo podría partir si me puede repetir la pregunta por favor que se me fue un segundo ¿cuánto tiempo durará este proceso de abrir y cerrar cuarentenas dinámicas? ¿qué dice el modelo? para aclarar el modelo no puede decir lo que se va a hacer es al revés uno le dice al modelo qué es lo que se va a hacer y el modelo le dice lo que podría pasar bajo esa estrategia para dejarlo claro o sea no tenemos una bola cristal que sabemos que va a pasar pero hay otra pregunta que es ¿cuánto puede durar? ¿cuánto puede durar esta estrategia de mantener a la población ¿cierto? con ciertas restricciones y aquí María Paz probablemente puede responder esta pregunta mucho mejor que yo pero tiene que ver con esta idea de generar inmunidad en la población a través del contagio y eso depende mucho de cuál es la tasa de contagio que tiene el virus y en un caso optimista tendría que contagiarse la mitad de la población para que efectivamente gradualmente se puedan ir liberando estas restricciones sin una vacuna sin una vacuna digamos María Paz sí súper efectivamente con el R0 se puede calcular lo que mencionaba Marcelo que es el umbral de rebaño protector que está el nivel de inmunidad poblacional que podría entonces proteger nosotros lo calculamos en alrededor de un 60% para poder alcanzar la inmunidad de rebaño pero sería como la buena noticia ¿cierto? un poco la mala noticia que también tenemos que prepararnos como este es un virus nuevo y recién estamos comprendiendo cómo es su comportamiento epidemiológico y todavía no sabemos qué va a pasar cuando disminuyan los casos porque nosotros le decimos que es la primera ola epidémica probablemente tengamos que aprender a lidiar con más olas epidémicas que podamos tener en el futuro hasta que como bien dice Marcelo podamos contar con una vacuna efectiva entonces para disminuir entonces este R0 poblacional y poder entonces controlar realmente la epidemia que es lo que ha sucedido en el pasado con muchas otras enfermedades que hemos tenido entonces un control exitoso de estas enfermedades por lo tanto diría yo que por ahora no podemos aventurarnos a decir claramente qué va a suceder pero sí tenemos que estar a la espera entonces de más evidencias científicas para comprender mejor el comportamiento de esta epidemia de este nuevo virus ahora vamos con la última pregunta porque estamos completando los 20 minutos de esta conversación Paz Ignacia Calquín Burgos pregunta ¿son las cuarentenas dinámicas un fracaso considerando que la mitad de Puente Alto estuvo dos semanas en cuarentena y aún así se infectó la otra mitad? ¿Quién quiere tomar la palabra? María Paz A ver es difícil hablar de fracasos también en este momento porque un poco con lo que decía Marcelo no tenemos contrafactual nuestro ¿cierto? entonces solamente podemos evaluar qué pasó cuando la implementaron ahora siendo un poco bien epidemióloga en mi respuesta yo te diría y saludista también yo te diría que las medidas más efectivas son también las más simples y las que la población puede rápidamente adherir y cuando tienes una medida compleja como por ejemplo hacer cuarentenas en la mitad de una comuna una cuarentena que sube que baja una cuarentena que no es estable es difícil comunicarla y puede ser que por ahí podamos tener un criterio crítico también para analizarla cuando vemos también el impacto y estamos muy encima por lo tanto también falta algunos días para poder evaluar el real impacto pero el impacto en la región metropolitana y en ciertas comunas cuando vemos si recuerdan el gráfico del RE que es el RE efectivo tuvimos una disminución muy importante casi llegamos a uno que es como el valor que uno dice éxito porque lograste entonces controlar nuestra epidemia pero ahora vemos también que ha aumentado y ha aumentado bastante y probablemente siga aumentando por lo tanto por mi parte yo digo no podría decirte en este momento si es un éxito o un fracaso lo que si yo diría es que es el llamado actual dado el alza de los casos y dado que vamos a tener saturación de camas críticas es que necesitamos entonces medidas de aumentar el distanciamiento social o medidas de aumento de ese tipo de estrategia y no de relajamiento que es lo que estamos probablemente casi escuchando de forma muy forzada también como un discurso Marcelo ¿quieres agregar algo? ¿no? completamente de acuerdo con María Paz yo creo que aquí hay una responsabilidad de todos de que efectivamente tomemos conciencia que esto no se ha acabado y que va a requerir que sigamos siendo cuidadosos y que las cosas no van a volver a ser normal por un tiempo ahora para finalizar cada uno dispone de dos minutos para comentarios de cierre si tienen alguna idea que se les quedó en el tintero o redondear algo de las preguntas María Paz disculpa gracias bueno cerrando ya diciendo y agradeciendo nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes creo que nos quedan hartas cosas que todavía son un gran desafío y todavía tenemos muchas brechas de conocimiento que uno quisiera avanzar un poco más en eso para comprender mejor el fenómeno pero yo diría que sí necesitamos nosotros por parte quizás un llamado a las autoridades y un poco a lo que respondía también el espíritu de estas charlas necesitamos más transparencia en los datos necesitamos que tengamos entonces un mayor esfuerzo colaborativo esta no es una batalla no es una guerra nosotros no estamos de acuerdo con utilizar ese tipo de indicadores para poder referirte en la salud pública la guerra no es un indicador que a nosotros nos guste si nos gustan cuando te invitan a colaborar cuando te invitan entonces con objetivos comunes entonces a fortalecerte como sistema de salud como academia y como sociedades científicas también para colaborar con un objetivo común y con eso yo cierro y agradezco nuevamente la oportunidad Marcelo ¿qué quieres cerrar? Bueno solamente quizás poner en la mesa que los científicos estamos alineados con tratar de la forma más constructiva posible ayudar en mitigar la propagación de la pandemia a muchos de nosotros nos ha pasado que este es un momento único al menos en mi historia como 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 académico en donde están prácticamente todos los investigadores del mundo pensando en el mismo problema y yo trabajé antes en Nueva York he trabajado también en la Universidad de Stanford en la Universidad de Columbia y cuando hablo con mis colegas estamos todos pensando y todos sintonizados en cómo resolvemos esto se resuelve con ciencia o sea hay que usar la ciencia en esto y creo que es algo que ha estado un poco en la mesa pero también cuando hablamos de ciencia hablamos de toda la ciencia y ahí entra la parte médica la parte ingeniería la parte social y en ese sentido me parece muy buena esta iniciativa en donde tenemos que convocar equipos multidisciplinarios a trabajar nosotros estamos en conversaciones con la experiencia pública de la Universidad de Chile a través de los centros de investigación se están generando lazos y este es un problema que hay que resolverlo en conjunto y un poco un llamado a toda la audiencia científica y no científica que traten de alguna manera de ayudar si hay ideas se necesitan manos y en ese sentido muy abierto a colaborar bueno con estas ideas finales queremos agradecer a María Paz y a Marcelo y a quienes nos acompañaron desde nuestro canal YouTube FFM Uchile TV muchas gracias y los invitamos a las próximas conferencias que realizaremos semanalmente por este mismo medio gracias